Infórmate con nosotros, VIDEA Noticias comienza. Se realizará por segunda vez el Puercaso, un evento para el esparcimiento de la sociedad piedadense. Es un evento que hacemos en conjunto con el club Enduro, Enduro la Piedad, que está constituido aquí, aquí como tal. Este grupo casualmente asiste a muchos eventos de esta similitud, la verdad es que están muy animados. El año pasado, ya es nuestra segunda edición, el año pasado ya lo tuvimos. Tuvimos una participación de 120 motos aproximadamente este año, esperamos más. Si te soy honesto, la respuesta ha sido muy favorable y va a tener algo diferente. Cambiamos el lugar sede, ahora va a ser en unos terrenos que están por el Estadio Juan Enel López. Puedo comentar que es una ruta larga, divertida, va a ser el día domingo 6 de abril, digo de... Sí de abril, el 6 de abril, la cual va a empezar desde las 9 de la mañana, va a haber un grupo de rock, va a haber regalos, las empresas participantes dan souvenirs ahí, va a haber brincolines para los niños. Va a estar pues bien. También se incluyó este año otro club de esta magnitud que es los puercos 4x4, que son estos jeeps de llantas grandes que también están muy interesados en participar. Entonces, logramos hacer un conjunto de dos clubes locales y que creo que va a traer mucha gente de afuera. El servicio de limpieza del municipio trabajará en estos 10 santos. Presentamos la propuesta como sindicato para que la Semana Santa no se deje de recoger la basura. Nosotros presentamos la propuesta para que jueves santo y viernes santo se trabaje. Fue aceptada de muy buena manera el ayuntamiento. Acordamos de que todo el servicio de recolección se va a trabajar jueves y viernes santo, sábado santo los tres días y el barrido manual y lo que es parques y jardines también se va a trabajar los tres días santos para que primero nuestra ciudad esté limpia y segundo, los parques que hay dentro de la ciudad, bueno, están abiertos, están en las mejores condiciones necesarias para las mismas gentes de la PIDA y gente que viene de fuera. Fíjate que en aseo público se elaborarían 75 personas en la recolección de basura, en lo de barrido manual estamos hablando de entre 15 y 20 gentes. Se entregaron apoyos a familias piedadenses. Este tipo de apoyos que estamos entregando mensualmente es gracias a que los piedadenses, a que la gente, la mayor parte de la gente que vive en la PIDA está pagando su predial, su agua, y eso que nos permite, nos permite tener ingresos y números buenos y tener estos recursos para poder apoyar a personas que lo requieren y que lo necesitan en materia de salud o en materia de deporte o electrificaciones, que también se estuvieron entregando estos apoyos, pero sí nosotros tratamos de platicar con la gente y comentarles que es un apoyo momentáneo, es mientras van agarrando otra vez, van mejorando su situación, queremos que sean personas que puedan poco a poco ir creciendo y desarrollándose. Por ejemplo, tenemos el asunto muy claro de una electrificación, bueno, nosotros pusimos una parte y la gente puso otra parte. Se invita a la población a participar en los Días Santos. En estas celebraciones ya está don Carlos con nosotros, segurísimo, señor obispo. El Jueves Santo se inicia con la oración llamada Oración de la Mañana, se da una reflexión que dirige algún sacerdote del santuario. A las 12 de mediodía se hace la presentación de los santos solos, los que se bendijeron allá en la catedral, con un espíritu abierto a la gracia de Dios, vivir, ¿verdad?, realmente. En primer lugar, vivirlo, es decir, vivirlo, hacerlo, llevarlo a nuestra vida. Es un tiempo de cambio, de conversión, de reconciliación, pero sobre todo, tiempo de gracia, dice. Y diría a su manera que no se pierda la gracia, que como les decía, donde estén, donde se encuentren, traten de entrar en este espíritu de silencio, de meditación sobre todo. Más de 40 integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sostuvieron un encuentro con Silvano Aureoles Conejo, ante quien expusieron la grave problemática que enfrenta el sector de la construcción y de los trabajadores y las familias que de ella dependen. Silvano escuchó con atención las demandas de los constructores, quienes también hablaron de sus propuestas para incentivar y lograr el desarrollo de la industria. Parte fundamental de esta reunión fue el análisis del entorno actual y de cómo se han visto afectados debido a que gran parte de la obra pública del Estado se ha otorgado a constructores de otras entidades. El incumplimiento de pagos por parte de la Administración Estatal, la reactivación del sector, esto mejora el marco jurídico y un manejo transparente de los recursos destinados a la obra pública. Porque queremos transitar libremente, con seguridad y rapidez, hasta el último minuto de esta Administración, rehabilitar y construir caminos se mantendrá como una prioridad. Por eso hemos hecho un proyecto estratégico de comunicabilidad para el Estado, a fin de que las poblaciones estén mejor conectadas. Esto afirmó el gobernador Salvador Jara Guerrero. En gira de trabajo por el oriente de la entidad, Jara Guerrero destacó que las vialidades no solo permiten que haya un mejor traslado de productos y servicios entre municipios, sino también el acceder a la atención médica oportuna, tratándose de comunidades alejadas y que los visitantes puedan llegar a los destinos de Michoacán con mayor seguridad. Por este motivo, la apuesta de su gobierno es avanzar lo más que se pueda en ese aspecto por el bien de cientos de habitantes michoacanos. VIDEA Noticias te espera el día de mañana con más información.